Hoy presentamos para Simplemente Corrientes el Jardín de Infantes Bichito de Luz incorporado a la enseñanza oficial. Ya está todo listo para que este lunes 5 de marzo el Jardín de Infantes Bichito de Luz reciba a sus pequeños jardineros que iniciarán el ciclo lectivo 2018. Las imágenes muestran la casona de calle Rivadavia, 1191, casi Mendoza, con todas las comodidades para mimar a bebés desde 45 días, a niños que con sus risas y ocurrencias poblarán las alitas de 1 a 5 años con propuestas avaladas por una experiencia de 45 años de brindar amor y contención. El Jardín, incorporado a la enseñanza oficial, cuenta con un servicio de guardería que funciona en horario corrido desde las 7 de la mañana hasta las 20.30, en tanto los horarios de jardín son por la mañana de 9 a 12 horas y de tarde de 13.30 a 16.30 horas. Personal capacitado que incluye 5 maestras jardineras y 4 auxiliares docentes trabajan con vocación de servicio en pos de la educación de sus niñitos que son contenidos con múltiples actividades acordes a cada edad, entre las que se destaca en inglés, expresión corporal, talleres de canto y música, destacando, sobre todas las cosas, la importancia de los valores en la vida diaria en conjunción con los principios rectores de la inteligencia emocional. El trabajo incansable se plasma a través de estas imágenes que corresponden a las actividades de los últimos días con la colonia de integración que se concretó durante los meses de enero y febrero, supervisados por su directora María Alejandra Llarens, a quien agradecemos por la confianza depositada en este programa. En Riva, Davia, 1191, Jardín de Infantes, Bichito de Luz, lo mejor después de los brazos de mamá.